El distrito de Huachón se encuentran protestando en el frontis del gobierno regional debido al incumplimiento de obras para su jurisdicción, como por ejemplo la carretera Huachón-Huancabamba, proyectos de saneamiento y otros que perjudican al desarrollo del sector. Desde muy temprano los manifestantes, entre ellos madres de familia y ancianos, están a la expectativa de la llegada que se encontraría en la ciudad. Ellos seguirán acatando esta medida de lucha hasta que sean atendidos. Y precisamente nos vamos en vivo hasta Pasco con nuestro compañero César Cruz Córdoba, quien tiene novedades sobre esta noticia. César, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, colegas. Desde Cerro de Pasco cumplimos con informar que los comuneros, una gran cantidad de comuneros del distrito de Huachón en Pasco, que queda 88 kilómetros de esta ciudad minera, han venido hasta esta ciudad para protestar en contra del gobierno regional de Pasco. Ellos, cansados del incumplimiento de las actas y promesas por parte de los funcionarios de dicha entidad regional, han venido a protestar principalmente para las empresas que están a cargo de la obra de la carretera, de la construcción de la carretera Ninacaca-Huachón. Se sabe que el 30 de noviembre del año pasado han dado la buena prueba para la construcción de la carretera al consorcio Ninacaca-Huachón, pero que está integrado por empresas chinas. Ellos están incumpliendo estos trabajos. Es más, los comuneros están indicando que no existe supervisión en dicha obra, por lo que existen suspicacias en la demora, la falta de atención, en los trabajos que vienen realizando en la construcción de la carretera Ninacaca-Huachón. Además, los comuneros están solicitando que den preferencia a los lugareños de esa zona de Huachón, Ninacaca, porque al parecer la empresa contratista integrada por empresas chinas no les da trabajo. Ellos necesitan trabajo, necesitan atención. Es por eso que ellos se han conglomerado a la sede principal del gobierno regional de Pago a exigir que cumpla la empresa constructora y asimismo que la empresa supervisora de esa obra puede estar pendiente todos los días, supervisando cómo va el avance, porque hasta el momento no aparece, no hay rastros de quiénes son los responsables para la supervisión. Mientras tanto, en la mañana ha habido una marcha por las principales calles de la ciudad. Hoy están frente a la sede, en el frontis de la sede regional. La sede regional se encuentra cordonada por efectivo de la Policía Nacional, pero hasta el momento todo con calma, no hay signos de violencia y que los principales dirigentes están en una reunión con los funcionarios, los altos funcionarios del gobierno regional de Pago para llegar a un buen acuerdo y exigir a la empresa constructora, asimismo a la supervisión, para que cumplan con los trabajos encomendados. Así es, César. Así es, César. Importante la información que estás compartiendo con nosotros. Un dato importante es que esta carretera Ninacaca-Huachón es una obra reclamada hace 15 años por la comunidad que ha tenido una serie de paralizaciones que el gobernador regional Ubalde se prometió a finalmente destrabar. Sin embargo, desde enero de este año simplemente las obras han quedado en absolutamente nada. Y dato importante de lo que nos ha mencionado César, quienes conforman este consorcio vial que debería encargarse de la obra. Presten mucha atención. China, Railwell Tunnel Group y Construcción. Y también la consultora HIAR, Contratistas Generales. Si les suenan conocidos los nombres, bueno, se trata de una de las empresas chinas que están empezando a dar que hablar. Hace algunas semanas también hablamos de otra carretera que requería mantenimiento y que también casualmente estaba en manos de la empresa china, Railwell Tunnel Group. Otra de estas empresas chinas que están en el ojo de la tormenta y con lo recientemente destapado en algunos organismos del Estado, pues hay que empezar a investigar estas concesiones. Muchas gracias, César, por la información. Nosotros vamos a continuar con más.